bueno gente llegó el momento de decirte cuánto paga black por 1400 parcela o 138 tv by pues creo que ustedes lo están viendo mira cuánto me paga 0.00 decidí hacer este vídeo porque llevo varios días cultivando o farmeando en esta plataforma para ver si ganaba algún premio un premio que al día de hoy no tiene ningún valor esta moneda no está en ninguna casa de cambio aparte de que no está en ninguna casa de cambio tampoco tiene ningún valor yo decidí arriesgarme decidí meter toda mi capacidad en esta plataforma para ver si ganaba una recompensa y quizá en el futuro tenga algún precio y yo pueda ganar algo mira yo cumplí los requerimientos mínimos de los días cuando yo inicié solamente tenía como unos 700 petabytes más o menos 800 700 petabytes y me decía que solamente tardaba un día para ganar pasaron varios días y en esos días no me pagaron nada luego de eso aumentaron dos días después de esos dos días pasaron a ver a ver pasó un día luego pasaron dos días más es decir tengo tres días diciéndome que en dos días me pagan y el famoso letrerito este que te dice que puede ser que dure dos o tres veces más pues está esto yo lo alcance sin embargo sin embargo no me han pagado o sea no he ganado ni una sola moneda también estoy farmeando en chía aquí abajo fíjate que donde tengo chía ya me dice que dos meses la red se quedó ahí frisado gracias a dios que se quedó frisada y porque he visto que tiene ya más o menos una semana que no llega a 30 y ojalá se quede ahí porque lamentablemente cada vez que la red crece pues esto hace de que tú tengas menos oportunidad para ganar y es el caso de aquí de esta plataforma que fíjate llevo ya una semana más y es más me atrevo a decir que llevo más de una semana y no he ganado nada y esto está sincronizando a la perfección no tengo ningún problema de sincronización si tú te fijas aquí todo está cultivando todo está perfecto los los blogs han pasado los filtros y todo esto así que mira yo lo que voy a hacer con esta plataforma es flat yo lo que voy a hacer con esta plataforma es lo siguiente mira flat mira vete al mira tú te puedes decir de mi parte te puedes ir a quitar todos mis blogs todo todo lo voy a quitar de acá mira mira te puedes ir por mí te puedes porque yo no voy a estar y yo sé que ahorita sale un usuario tiempo tal no te desesperaste debiste de esperar que si yo que mi hermano yo no estoy para eso y más si ellos están no están cumpliendo con lo que prometen si ellos no me están cumpliendo porque ya yo debí de haber ganado algo con esta capacidad sin embargo veo que algunos usuarios reportan que con menos capacidad de la que yo tengo y han ganado premios eso es obtener mucha suerte o están mintiendo porque en algunos comentarios me dicen no tiempo te que yo si gané que solamente tenía 100 y gané o que solamente tenía 50 y gané pues yo con casi ciento casi 140 tv by no gané nada y esta plataforma esto yo lo voy a borrar de mi sistema esto y mis claves de seguridad parcel tapa esto por favor parce tapa esta vaina entonces esto mira lo voy a quitar de aquí mira flá lo que voy a hacer contigo mira mira te irá flá mira voy a dejar la chía mira mira flá mira lo que voy a hacer contigo mira mira paquete yo sé que yo no tengo mucho 138 tv by pero aquí 138 tv by no es mucho espacio pues yo no voy a estar trabajando para estar cansado así que de mi parte hasta que ustedes no paguen lo justo y no paguen lo que ustedes dicen pues yo no voy a meter mis blogs acá me voy a quedar mientras tanto en core pool y me voy a quedar con chía hasta que salgan los protocolos de red y eso es un lío tampoco eso tenemos fecha una fecha fija en el cual va a salir y crear los nuevos estos blogs los blogs originales no van a servir y es decir que si nosotros decidimos meternos en la pur nueva lamentablemente vamos a tener que replotear vamos a tener que crear todos los blogs de nuevo para poder estar en una pur yo mientras tanto voy a seguir en core pool ojalá y que lo que dicen estos muchachos de que ya los protocolos de red van a salir para nosotros estar en una pool oficial y ver si podemos tener una recompensa porque hasta el día de hoy esto está muy malo fíjate que core pool casi ni paga por esa cantidad yo apenas estoy recibiendo 0.02 chía que al mes vienen siendo como unos ciento si te lo llevo a dólares serían como 180 dólares aproximadamente a como está el chía al día de hoy y está muy malo fíjate me metí en flat para ver si si en flat yo podía ganar algo de dinero extra sin embargo llevo ya más de una semana tratando de ganar una recompensa recompensa que no tiene ningún valor para mí entonces qué rayos yo hago arriesgando mis blogs arriesgando mis palabras de seguridad en una plataforma que tampoco cumple lo que dice porque no me pagaron ningún premio y yo cumplí los días reglamentarios para ganar un premio así que chicos solamente pasé por aquí para que ustedes sepan y estén al tanto de que esta plataforma y él decidí probarla y me fue muy mal si tú tuviste suerte y pudiste ganar una moneda pues adiós las gracias pero de mi parte me fue súper súper mal y si tú decides meterte o salirte eso está bajo tu responsabilidad con tus blogs con el espacio de tus discos tú haces lo que tú quieras en mi caso me salgo de aquí desinstalo en la aplicación no la voy a tener más ya fuera de mi sistema voy a poner que mi antivirus bloquee esto así que si eres nuevo regálame una suscripción dale like al vídeo si te gustó y te veo en la próxima entrega bye bye hasta el próximo vídeo